aquí en la argentina estalló una especie de escándalo porque la interventora de la agencia federal de información que es el servicio de inteligencia de aquí en la argentina entregó y su público un documento en donde aparece una extensa lista de personas que el servicio secreto bajo bajo el gobierno de macri secreto en realidad de inteligencia inteligencia tampoco sé si es de inteligencia el servicio de información espiaba a todas estas personas y resulta que hay tanto propios como ajenos y entonces están todos agarrándose la cabeza y hoy como espiaba como espiaba y todos diciendo sí porque macri y asegurándose de decir sí porque macri espiaba para extorsionar para tener información para sus negocios a todos estos farsantes a ninguno se le ocurre tirar un poco de la piola y ver para dónde iba la información esa vos te crees acaso que esa información no salía del país que esa información no iba a parar algún otro servicio de inteligencia en el extranjero como por ejemplo el mi6 o la cia o el shinbet por decirte alguno por ejemplo van a tirar de esa piola no macri investigaba solamente para sus propios intereses nada más nada más y digo yo vos te pensás que cristonta acaso no hacía lo mismo o te pensás que nunca lo hizo y vos te pensás que nestor no lo hacía y vos te pensás que tanto nestor como cristonta no mandaban o no dejaban que fluyera la información hacia afuera y ahora digo yo ya que seguramente de esta cuerda que yo te muestro no van a tirar tampoco tirarán y a propósito del tema de virus e infecciones tampoco tirarán sobre el brote de antivirus que hubo en 2018 y lo cual aparecieron casos en las cárceles de la provincia de buenos aires digo porque vos sabrás que el antivirus también se puede utilizar como un arma biológica podría ser y también podría ser que una cárcel sería un lugar ideal como para hacer pruebas podría ser pero bueno si nadie va a tirar de esa cuerda todo quedará así gracias por ver este vídeo y por compartirlo